En 24 horas, mediodía y a esta hora de la tarde nos trasladamos en vivo hasta Miraflores, donde ha sido entregada la primera etapa del Parque Bicentenario. Nuestra compañera Jessica Lara tiene los detalles. Jessica, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buen día. Así es. Luego de estar paralizada por varios meses, hoy se está procediendo ya a entregar la primera parte de la obra Parque Bicentenario, ubicado en el distrito de Miraflores, para ser exactos, aquí en la bajada Armendariz. Nosotros estamos con el alcalde, justamente, distrital Luis Molina, para que nos pueda precisar en qué consiste esta primera parte, alcalde, y también sobre el tema legal, que es importante poder aclarar. Sí, nosotros cumplimos lo que prometimos. En este momento, el día de hoy, estamos entregando una gran obra, que es la primera etapa del Parque Bicentenario. Este es un lugar seguro y bello, que van a disfrutar todas las familias limetras, de las familias. Se ha recuperado el espacio público en el acantilado de Armendariz, tiene 30.400 metros cuadrados. Estos 30.400 metros cuadrados, el 83% es área verde. Les quiero decir también que acá se han sembrado 160.000 plantas erófilas, así como también de poco consumo de aguas de diferentes especies, así como también 300 árboles y 80 palmeras. También quiero anunciarles que a fin de mes vamos a entregar la segunda etapa del Parque Bicentenario, en el cual hay miradores y van a disfrutar, todos los limeños, la familia van a disfrutar de la maravillosa vista panorámica del mar. Ahora, alcalde, también si nos acompaña, por favor, para poder hacer un recorrido, mostrar un poco en qué está basada esta importante obra, que también yo quiero consultarle al alcalde, en qué quedó el tema legal, porque hubo mucha controversia, estuvo paralizada esta obra, algunos indicaban de que no tenían los estudios suficientes y que había posibilidad incluso de un posible derrumbe. Sí, mire, a pesar de la pandemia, que hemos sufrido dos años, y a pesar de los opositores, en la cual nos paralizaron cinco meses, hemos logrado realizar esta gran obra, que va a ser el nuevo pulmón verde, que va a oxigenar Lima, y la nueva postal maravillosa del Perú, la nueva postal. El juicio ya culminó con una sentencia, en la cual confirmaban que en este lugar había seguridad. En estos cinco meses de paralización, evidentemente han habido pérdidas, ¿de cuánto estamos hablando? 600 mil soles, más o menos, de pérdidas, ¿no? Esto lo vamos a culminar también ya en 45 días el trabajo, y ahí se terminó, así es. Además, también usted, un detalle importante, para poder comentarle a nuestros televidentes, ya desde hoy van a poder ingresar a este primer tramo del Parque Bicentenario. Sí, o sea, va a haber un aforo de 200 personas, y aparte, el ingreso va a ser de 8 por mientras hasta las 6 de la tarde, a pesar de que hay luz eléctrica, ¿no? Pero solamente por mientras, es una marcha blanca, de 8 a 6 de la tarde, con 200 visitantes. Muchas gracias, alcalde. En todo caso, invitar también a nuestros televidentes a que se puedan acercar, porque ya se está entregando este primer tramo de la obra Parque Bicentenario. El horario, ya lo escucharon, es el ingreso desde 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Con esta información, nosotros regresamos a estudios. Gracias. Gracias. Gracias.